Señoras y señores Espero que hayan pasado Un excelente weekend Hoy es lunes Y tenemos un tema súper Interesante, por eso leíste el click Ya lo vieron en el título Pero antes quería Dejarles saber que Tuvimos un weekend bastante gufiado Fuimos a pescar Pasamos por Ya vamos a estar contándole a través de la semana ¿Cómo fue tu weekend Señorita? Una montaña rosa Un sube y baja Si no han visto el video de la feria Pues vas a ver esa montaña ¿Cómo era que yo me monté La Hanimalaya Así estuvimos el weekend Pero La pasamos brutal Espero que ustedes también La hayan pasado brutal Dejen en los comentarios ¿Qué fue lo que hicieron? Déjanos saber Yo quiero conocerles a ustedes Déjanos saber para Copiarnos Oye gente Si un hombre Este es el tema de hoy No sé cómo se va a llamar Pero en el email Pero en el email Que siempre dejamos allá abajo Vino esta persona Que prefirió Mantenerse en anónimo Y nos dijo De que por favor Habláramos sobre esto Y la frase del pana Decía Si un hombre Se va de la casa ¿Qué tiene derecho a llevarse? Eh Espérate Pero esperamos Hombre Hay una ley de aborto También Que cambió las cosas Hicimos un podcast De los abortos Entonces queríamos tirarla aquí Y muchas cositas ahí Que vamos a estar tirando Así que Quédense hasta el final ¿Ok? Este episodio Ha sido traído a ustedes Por Que ni valente ves Claro que sí Los demás Son Great value Copia No sirve Así que Les exhortamos A que se suscriban Al mejor podcast De pareja Que existe En este mundo En la galaxia Andrómeda En la luna Y los extraterrestres Nos están mirando Ahora mismo Activan las notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de estos Maravillosos podcast Y no olviden Darle like Compartir Y dejarnos sus comentarios Allá abajito del video Claro que sí También estamos en TikTok Yo creo que Cuando salió este podcast La señorita aquí presente Que es la que maneja el TikTok Dijo que iban a hacer Parle de TikTok Los va a subir Así que Lo más probable Es que cuando subió esto Ya ustedes están familiarizados Con los disparates Que estamos haciendo en TikTok Bueno a ver A Cusco Moviendo el culito Moviendo Al son de la macarena Entonces Este En estos momentos Están viendo el mismo email Que utilizó la persona Para entregarnos Este tema de hoy Así que Si usted tiene una ocasión Necesita un consejo Quiere que toquemos Un tema en específico Vayan a ese email Y nos redacta Todo lo que quieras decir Y lo más probable Es que el próximo podcast Trate Sobre usted Y estamos en Spotify Estamos en Spotify Si usted está haciendo cirugía Si usted está haciendo Una cirugía plástica Y quiere Tú sabes que ellos te duermen Si usted quiere dormir Más tranquilo Y irle al cirujano Mira ponme los headphones Y ponme a Kenny y Valentina Antes de inyectarme Y hoy te baila un viaje Sacho De comedia Dicho eso Este Valentina me tiene loco Con estos Videitos De esa gente Que come Yo por lo normal Escucho esos videos Y lo que me da una hambre No Esos videos Supuestamente Son para relajarte Y eso Yo no sé Si ustedes Estén familiarizados Estoy hablando De estos videos Donde la gente Come de manera Como que Y tú puedes lograr Escuchar su Su Tragadera Y toda la vuelta Entonces Como yo vi Que Valentina Estaba tan Emocionada Tan Relajada Escuchando esos videos Yo le tengo aquí Unas galletas Y Entiendes Y tú le vas a Demostrar a la gente Que es lo que tú haces Y que es lo que te llama Que es lo que te llama La atención De esos videos Silencio Silencio Se habrá escuchado Si ustedes Han escuchado eso Déjenlo saber En los comentarios Si ustedes También están adictos A esos videos Este Déjenlo saber Mira Vamos a ver Cómo mastica eso Vamos a ver Uhhh ¿Te escuchas eso? Mira Yo quiero hacer un video Nada más de esto Este Estás bien loquita Oye Este ¿Te acuerdas Esos videos que hicimos De Hablando del aborto? Si Entonces resulta Que Hubo una ley En la corte suprema Aquí en los Estados Unidos Donde anularon La ley Pros aborto Hicimos un tema Súper interesante No me acuerdo Cómo se llama el podcast Pero hablamos Tocamos el tema De los abortos Y resulta Que en la corte suprema De los Estados Unidos Acaban de revocar La ley Roe vs Wade Se llamaba La cual Desde el 1973 Garantizaba El derecho A los abortos O sea Tú podías abortar Cuando a ti te dio la gana Incluso en ese podcast Hablamos de Tres estados En Estados Unidos Que Este Después de tener Nueve meses de embarazo Y el día antes de parir Te dio la gana De abortar Y tienes la oportunidad De abortarlo Entonces resulta Que le quitaron Ese derecho Tú sabes Revocaron esa ley Y la decisión Ahora Le da Al Estado Donde estés viviendo El poder De permitir Limitar O prohibir La práctica Del aborto Por completo ¿Qué significa? Yo hablé de esto Lo voy a tocar rapidito Dije Que Estoy No estoy en contra Del aborto Pero Tampoco estoy en contra De que aborten A los locos La razón Por la que Estaré en contra De De que no aborten Es porque Lamentablemente Hay muchas Muchas mujeres Que pasan por el Problema de Que me violaron O por X razón O simplemente Fue ignorante Que yo embarazada Y no estaba lista Entonces Existen Yo digo Porque lo violaron Pero que Quedé embarazada Y no estaba lista Y si la tipa Estaba en bojacha Y se dio la Eso no es problema Para eso Existen Protección ¿Verdad? Yeah Pero Por X razón Cayó embarazada Tenemos dos opciones O dejar que Ya el bebé nazca Porque el Estado No esté prohibido Este No embarazada No Abortar Y el nene Se va O para un orfanato Es que se dice Cuando No quieren al bebé O Lo más probable Como hay casos Donde Este La madre Literalmente Descuida por completo Al hijo No pero Sabes Yo he escuchado De casos Que hay mujeres Que no lo quieren Pero cuando el bebé Nace Y lo tienen En los brazos Les cambia La mentalidad Sí pero he escuchado casos Que les cambió la vida Cuando cayó embarazada Pero cuando nació Descuidaron el nene Incluso que hace muy poquito Vi una Vi una Un caso Donde La mujer quedó preñada Porque A mí La mujer la metieron presa A la mamá Y el padrastro Creo que fue Porque agolpeaban A la bebé Una cosa Inbrutaria No sé Muchos casos De eso ¿Entiendes? Entonces por eso Pues yo diría Mira si tú no estás Hedy Y eres una ignorante Irresponsable Pero si no lo vas a tener Lo va a traer a alguien Para que sufra de esa manera Como en esos casos Prefiero que no ¿Pero qué pasa? Al yo escuchar la ley Donde hay estados Que te pueden dejar Abortar Después de tú tener Casi nueve Casi a punto de parir Me parece Uy yo no sé Yo no quisiera vivir ahí Que se aborte Ella misma Pero al bebé Que ya el bebé está listo Yo no sé Ya yo no quisiera vivir ahí En ese estado Fíjate Déjanos saber En la caja de comentarios Que ustedes piensan Sobre este tema Están en contra del aborto O prefieren que Haga limitaciones Pero que en ocasiones Pues depende de la situación Dejen abortar Recuerden que hay estados Que no les importa Si tú fuiste violada A la que tú estás embarazada Tienes que tener el bebé Al Como hay otros Estados Que puedes tener el bebé Hasta nueve meses Y pues Te hagan abortar el día antes Pues está No sé Está brutal Y ahora vamos Para el tema Que ustedes Le dieron click al video El tema está ahí El título Este Vale Si tú tienes una pareja ¿Verdad? Un hombre Tu novio Tu esposo Lo que sea Por X razón Por lo que sea Te falló O él te falló Estamos hablando En general Se deja ¿Qué es Lo más Fair? ¿Cómo se dice Fair? Justo Lo más justo ¿Qué es lo justo Que el hombre Debería Llevarse Del hogar? Nada Ni la ropa Ni la ropa La ropa ya Ok Yo te voy a contar La historia Que Que tengo aquí En el email Y después Vamos a entrar En contexto Este panichi Este Hizo una vida Desde cero Con esta persona ¿No? Ajá Construyeron Todo Vivían en casas Separadas Luego se mudaron Juntos En un apartamento Completo Se fueron La razón De que se dejaron No es Porque ninguno De los dos Fallaron Simple y sencillamente Están súper aburridos Monotonía Se decidieron Dejar El pana Tomó la delantera Y habla con la persona La cual la persona Pues pensó Que Pues Ah Este me está fallando Tiene otra Y decide Botarlo Ah Sabes que Lárgate No te quiero aquí Pero empieza Licho El pana Pues decide Ah Este Pues yo que voy a empezar La parte ahora Pues lo más feo es Como que Me puedo llevar Ciertas cosas Para poder Tener un inicio En mi nuevo camino Ahora Y la mujer Pues decide No Tú no te vas a llevar Un carajo Tú lo que te vas a llevar Son tus calzoncillos Tres pantalones Y te fuiste Ese es el tema Que vamos a estar tocando Primero Hay varias maneras Antes de uno Sentarse Y Y tomar decisiones Locas Como la de Tú no te vas a llevar Nada Porque Diría Que Existe la relación Que viene el hombre A vivir a tu casa A tu pertenencia Ajá La cual se convierte En de ambos Pero Recordando Que antes de Antes de De esto Antes de De vivir juntos Eran tus cosas Ajá Si yo me voy No me interesan tus cosas Yo me llevo Mis calzoncillos rotos Y mi camisa ¿No? Ahora vamos Para la otra opción Existen casos Donde es la mujer Que llega Al hogar del hombre Donde están Las pertenencias Del hombre ¿No? Por equí razón Se dejan Y esas pertenencias Automáticamente Dejan de pertenecerle Al hombre Porque la mujer Tiene este privilegio Se pudiera decir De que El hombre Por ser el macho El macho alfa Pues tú No te vas a llevar Nada Y está El caso Del que Estamos hablando Ahora Que son dos personas Que comienzan Desde cero Ponen 50 y 50 Crean un 100 Juntos Pero por equí razón Tienen que romperse Y De ese Ese 50 y 50 Que crearon juntos La mujer Cogió y Compe a jalar Para donde ellos Es triste No quiero que se vayan A ofender Porque no pasa En todos los casos Este Pero que tú piensas Bueno Si el caso Es que empezaron Los dos juntos Pues sí Lo más fair Es que Hagan un acuerdo Y Mita y mitad Porque los dos Pusieron De su dinero Para que Su apartamento Su casa Estuviera como está Pero Cuando El problema Es cuando están Como en pelea Que digamos Que uno le falló Al otro Nadie va a pensar En eso Ah no Yo te voy a dar la mitad Nadie va a pensar En eso Porque está enojado Lo que va a hacer Le va a tirar la ropa Por la ventana Y lo va a dejar Entrar a la casa Claro que sí Pero Tú sabes Ya lo más fair Es eso Mita y mitad Si construyeron todo Pero si no construyeron Nada Ya Que se lleve la ropa Nada más No yo estoy En parte contigo Recordemos Que si nos vamos Por ley Vamos a hablar Sobre si tú Estás casada Conmigo ¿No? Ajá Se los voy a contar De esta manera Estamos casados Por papeles ¿No? Tenemos negocio Compramos una casa Ajá Y tenemos un negocio Juntos Nos vamos a separar Necesitamos divorciarnos ¿No? Ajá ¿Qué es lo primero Que te va a decir El abogado O el juez Cuando estás en la corte? Ajá Tu mitad Oye Tú tienes un negocio Véndelo Oye Tú tienes tu casa Oye Tienen pertenencia Durante el embarazo Durante el ¿Cómo se dice? Durante el matrimonio Tú dices que sí Y ellos te dicen Ok 50-50 O se vende la propiedad Y se dividen Las ganancias O whatever Ajá Simplini Entonces Por eso Por eso Estoy muy Muy En acuerdo En que Cuando una relación Se rompe Lo más Lo más Lo más ¿Cómo se dice Fair? Justo Lo más justo Es que Se divida todo Lo más Justo que se pueda Ahora No vengas Cabrón A quedarte Con el apartamento Pero Recuerden Que estamos En una generación Donde Por bastantes años Especialmente Y me voy a poner En los pies De la mujer Donde Se han Este Han trabajado Duro Para Una cosa Que ustedes Las mujeres Llaman Igualdad ¿No? Y yo Y mucha gente Nosotros los hombres Porque si le damos Para atrás Al tiempo Al principio Este Años Años Atrás A una A una mujer Se le pagaba Una mierda Por el simple hecho Que era mujer No podía levantar Una caja Como un hombre Entonces Para ti Tú vas a hacer El trabajo Que está haciendo El panichi Pero tú A ti te voy a pagar Menos de la mitad De lo que le pago El pana Porque eres mujer Y lucharon duro Lucharon duro Y Míralas ahora Hay mujeres Que están trabajando Hasta más que los hombres Yo he visto Otros hombres Medio vagos Y he visto mujeres Que mira Eso es trabajo Trabajo El trabajo De igualdad Lo veo Que lo están trabajando Muy bien En casos feministas Incluso Que se han metido En las movies Yo te lo he dicho En los últimos movies De Superhero Ahora son las mujeres Las mujeres Los otros días Estaba viendo Una movie De misterio No Y en la música ¿Cómo se llama La movie De misterio? Que la muchacha Salvó al pana Que yo te dije Valentina Nosotros estamos ahí Viene un fantasma Valentina Esa que yo me muera Ahí Pero no me parara Ahí a faltar Si tiene un fantasma Yo saco la cara Pero siento que Han trabajado Super duro Las mujeres Están quedándose Con todo Pero cuando Tocamos temas Delicados Como esto Como que no les gusta Hablar Y hay temas Hay muchos temas Incluso que pueden Haber temas Que a los hombres Odien Pero cuando se habla El tema de machista Nadie es machista Porque aquí No se está defendiendo De nadie Estamos tocando El tema Que el panichi Me dijo que hablara Pero Este Siento que Si vamos a trabajar Igualdad Que todo sea igual Eso sí Si tenemos un perro Y tú pusiste la mitad Y yo la mitad Te jodiste Por ejemplo Te voy a dar el ejemplo Mi bebé Te voy a dar un ejemplo Si yo me dejo De Valentina Mi mitad Es el perro Estás loco Porque yo se los regalé Con mi dinero El día del cumpleaños Es más Sería mitad yo Y mitad para tu man Ahí tú bregas con tu man Y la mitad el perro Y la mitad el perro Los regalos no se quitan No mentira Mentira Pero no Siento que Igualdad gente Igualdad es lo más importante Pero antes de igualdad Y antes de que sucedan Esta mierda De que quién se va Y quién pertenece Cabrones Dejen de pelear Dejen de irse así Mira Les voy a comentar Algo súper interesante Aquí en Estados Unidos Y en Puerto Rico He visto que la El arrendamiento De las casas Está subiendo Mira como espuma No Aquí Aquí el arrendamiento Es normal Porque cada año sube Pero La comida Está subiendo Demasiado Todo está subiendo De precio Así que mira No vale la pena Si tú tienes tu pareja Ahora mismo Trabajen Vean este programa Que este programa Nosotros damos Muchos consejos Positivismo Y le brindamos Felicidades a todos ustedes Si tienen una preocupación Y quieren ser parte Aquí Nosotros le damos el tiempo Y hablamos los cuatro Los dos Los cinco Todos los que estén Pero no se vayan a ir a dejar Y salir corriendo así Porque así Y mucho menos Pelear por material Porque material es basura Claro Antes de tú botarle al pana O él te bote a ti Y pelear por materiales Mejor peleen por el matrimonio Y por la relación ¿Sí o no? Claro Así es que es Y ya Con eso vamos a terminar El posquini El panichi Espero que esto te sirva Panichi Este Espero que Hacho la verdad Trata de Trata de arreglar Igualdad Mujer y hombre En todo sentido La palabra Aquí estamos hablando De ese tema Que el pana me dijo Que hablara Pero en todo Sentió la palabra Igualdad Creo que es lo más importante Si construyeron algo Los dos 50-50 Pues se supone Que es un 50-50 ¿Entiendes? Claro que sí Pero de manera Justa No es como que Se van a ¿Entiendes? Todo que se mantenga En una conversación Donde no exista Un más allá Ni exista incomodidad De ambas partes De armas personas Y ya Y con eso nos fuimos Espero que les haya gustado Este podcast Bastante interesante Gracias por mandarnos El email Y si tú quieres Mandarnos algo Ahí está el email Otra vez Déjanos saber el tema Que quieres escuchar Si necesitas un consejo Si quieres mantenerte Anónimo Como esta persona Nos deja saber También en el email Como paniche Y si quieres Y si quieres que nosotros Te saludemos En el próximo podcast Dejenlo en la calle Comentario ahora Déjale saber la gente En las redes sociales Mami Instagram Rayita bajo Valentina Lopera Y en todas las redes sociales Kenny Valente V Claro que sí Claro que sí A mí A mí Me consigues Como Kenny El link Conforme En todas las redes sociales Pero ¿Sabes algo? Por defecto Me pasó en Kenny Valente V Así que si tú quieres Anguilar conmigo Allá para Kenny Valente V Suscríbete Y dale like al video Si tú llegaste hasta aquí Antes de irte Antes de buscar El otro video Para ver Dale like Eso nos beneficia Y nos ayuda A crear una comunidad Aún más grande Vamos Vamos A rumbo A los mil Suscriptores Tenemos varias sorpresas Cuando lleguemos A los mil Suscriptores Quizás le corte El pelo a Valentina Así como a mí Estás loco Como tú No sé Dejen los objetos Cuando lleguemos A los mil suscriptores ¿Qué les gustaría Que nosotros hagamos? Recuerden Siempre feliz Nunca triste ¡Nos fuimos!